Es Francisca y puedo asegurar que es idéntica a la del cuentero mayor. Hace más de un año, con el inicio de la pandemia, abandonó su casa en Cienfuegos para unirse a su nieto en Santa Clara hasta que la situación epidemiológica mejore. Nacida el 3 de diciembre de 1917 con la pandemia de la gripe española, según le contó su madre, esta anciana conserva una asombrosa lucidez, una alegría contagiosa y un gran sentido del humor. Yo soy de la gente de chisme. Ah, con la gente de chisme. ¿Y yo? ¿Yo soy de la gente de chisme? No, tú también estás enredada en esto. Ah, pero yo no soy tu amiga vieja. Pues es mi amiga, pero si a ti te gusta el chisme, yo con agua de chisme y a mí me gusta también, pues te lo voy a decir. Francisca no padece de ninguna enfermedad a no ser algún catarro. Anda por el reparto escambray haciendo alguna que otra visita y su secreto para la eterna juventud radica en trabajar mucho y tomar una cucharada de miel con limón en la mañana. Yo fiego y leo algo así y digo, y con mi yuque, pero yo pero un saco yuque en un momento. ¿Qué pasa? Con el televisor y daño y rompeo y me río y algo así, le tiro unos bailaditos a los muchachos de... Con la iglesia sola, en una casa de dos pisos, ella se lo hace todo, le cocina, limpia, lava todo, hace su mandado. Y con una casa de vuelo que le queda como a dos kilómetros de su casa, toda la voy a otro día por la mañana. Regresa por la calle, dos a La Habana sola, a Santiago de Cuba sola. Cuatro hijos, 16 nietos, 17 bisnietos, 6 tataranietos y miles de amigos es la descendencia de Francisca, que como la del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso, no ha pensado en la muerte. A veces estoy molesta por algo y yo digo, porque yo no me moría, pero después conmigo bien me dio vuelta y yo no, todavía no he tocado. En Villa Clarabel quis vida al sistema informativo de la televisión cubana.